Dentro de estas paredes, el orgullo se hizo presente, y es que el Colegio Cruz del Sur destacó no solo a nivel local y regional, sino que nacional, al entrar entre los 15 colegios de Chile con mejores resultados tras el rendimiento de la prueba CIMSE 2022. Muy contento por los resultados que hemos obtenido ya de hace varios años. Este año, por primera vez, estamos en CIMSE, en el octavo lugar en el nivel de segundo medio, un muy excelente lugar. Con un muy buen puntaje. Pero, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en este colegio para llegar a estos resultados? Que tenemos varios factores que inciden. Primero, el nivel de los padres culturalmente, porque hay un bagaje cultural también que no es menor. Papás que están muy motivados, ¿cierto? Y apoyan la línea del colegio, el proyecto del colegio. Profesores muy comprometidos, ¿cierto? Que no... Que aprovechan desde el primer día de clase, desde el primero de marzo hasta el último día, el 7 de diciembre que va a ser este año, haciendo clases. Y lo principal, unos alumnos que están motivados en el proyecto, en estudiar y en esforzarse. Los alumnos que vieron el CIMSE y hoy cursan tercero medio, se encuentran alegres de sus logros. En verdad, estoy muy orgullosa con mi curso. Siento que se ve reflejado todos estos años que hemos puesto como al colegio nuestras prioridades. Entonces, estamos muy contentos, en verdad, como que sabíamos que íbamos a tener algún reconocimiento. Pero, no sabía que iba a ser así como algo tan grande como octavos, creo, a nivel nacional. Estamos bastante orgullosos, ya que este es un gran logro, no solamente para nosotros, sino para nuestro colegio. Y estamos bastante orgullosos por hacerlo. Mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de nosotros, y más importante, por parte de los profesores, ya que ellos se sacaron y se esforzaron mucho para hacer que estos fueran unos buenos resultados. Digo, unos buenos resultados. Igual nos hemos ido adoptando con el tiempo. Creo que así como curso, encontramos que la prueba fue bastante sencilla en comparación a otras pruebas que hemos tenido a lo largo del año. Claro, yo creo que como curso estamos todos como muy orgullosos y además agradecidos con los profesores y con todo el conocimiento que nos han entregado. Una de las materias en las que más destacó este colegio fue matemática. Este es un trabajo que viene de tiempo. El colegio tiene una continuidad muy buena en lo que es la enseñanza básica y después el resto de los profesores que los tomamos en media. Entonces, un trabajo continuo y constante que se va, digamos, relacionando con todo lo que viene anteriormente. Excelentes resultados que entregan representación a nuestra región en materia de educación.